en este vídeo de hoy te quería hablar de eso de salir de nuestra zona de confort digo nuestra zona de confort o nuestra zona de disconfort porque en realidad es lo que tu mente te dice que es tu zona de confort que en realidad yo creo que es más disconfort que otra cosa cuando estamos con ansiedad nuestra zona de confort suele ser pues eso nuestra casa nuestra habitación lo que consideramos como nuestra zona segura si ves el cuadro como es como la zona de confort sería esa zona central esa zona donde te sientes seguro te sientes cómodo y cuando lo atraviesas en realidad vas a pasar esa zona de miedo que hay que vencerlas al principio habrá una resistencia evidentemente pero una vez que las que las superas ir a esa zona de crecimiento si te das cuenta la dirección de crecimiento siempre es hacia afuera desde la zona de confort hacia afuera la ansiedad tiene un mecanismo protector cumple una función de supervivencia entonces venimos programados con un cerebro que persigue la seguridad en la ansiedad como vemos amenaza al salir a unas enfrentarnos a una situación al salir a la calle sobre todo a que nos dé un ataque a que tengamos la sintomatología pues la ansiedad lo que trata es de protegernos no porque si nuestro cerebro le dice que hay una amenaza y un peligro fuera pues ella intenta protegernos y mantenerlos en ese lugar seguro que sería nuestra casa no siempre va a suponer al principio una incomodidad salir de esta zona de confort pero como ya sabes el primer paso para superar la ansiedad es afrontar los miedos no hay no hay otra no no puedes refugiarte en esa frase que usamos de es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer porque porque es mejor lo malo conocido es que lo que hay por conocer no sabemos cómo es a lo mejor te enriquece y te supone un crecimiento personal mucho más grande que el que tienes una vez oía mario alonso putz que me gustó mucho que decía que las personas salimos de nuestra zona de confort por dos motivos una puede ser por inspiración de alguien que nos inspire y nos motive a salir de esa zona que consideramos segura y otra es porque ya hemos tocado fondo no y digamos porque ya estamos tan mal que es que no nos queda otra no yo creo que en el caso del trastorno de ansiedad al menos en mi caso fue por este segundo motivo o sea ya había tocado fondo ya estaba tan mal que no me quedaba otra que intentar lo que fuera para salir aún aún teniendo miedo a entrar en esa zona de miedo salir de mi zona de confort pero sabía que ese era el único paso para superar el trastorno no como digo siempre este primer paso cuesta y es el que a veces en poseso nos da más miedo sobre todas las primeras veces pero una vez que lo vas haciendo y vas ganando autoconfianza no siempre pregúntate esto que ya llevo tanto tiempo aquí encerrada o sin salir es la vida que yo quiero es lo que deseo para mí no cuando ya has tocado fondo cuando como digo yo estás hartito de estar hartito es cuando bueno ya no puedes bajar más ya lo único que puedes hacer es subir y enfrentarte no a tus miedos los temores que nos tienen paralizados en esa zona de confort o disconfort ya te digo porque en realidad es un disconfort a la larga aunque tú lo veas de momento que aquí no me pasa nada aquí no me dan mis síntomas y aquí me siento segura a la larga esto es un disconfort por eso más que zona de confort bueno zona que tu mente te dice que es de confort pero que tú con tus valores y tu conocimiento y tu realidad sabes que no te hace bien que no es lo que quieres para tu vida entonces pues bueno esos miedos esos temores que nos tienen paralizados en esa zona yo creo que básicamente son cuatro el primero es el miedo a perder el control no porque en esa zona de confort es una zona que pensamos que lo tenemos todo seguro y todo bajo control no y salir de ese espacio nos asusta muchísimo no porque eso implica pues dejarnos fluir con los acontecimientos y ver qué sucede no y claro descubrir que en realidad pues tenemos muy poco control sobre las circunstancias no luego este sería yo creo que uno de los miedos otro miedo sería el miedo a la incertidumbre no esta zona de confort pues es un espacio donde digamos estamos con una cierta certeza no con un mínimo margen de error de qué va a suceder no de que no va a suceder nada malo estando en este entorno seguro y controlado abandonar ese espacio significa como lanzarse a una piscina lanzarse a una aventura no y eso evidentemente nos va a generar temor y ansiedad incluso vértigo no con un susto importante pero luego una vez que te atreves y das a ese primer paso pues te das gas vas ganando en autoconfianza va subiendo tu autoestima y te vas enfrentando no a esos miedos pues ya de forma mucho más más intensa y más repetitiva no más recurrente otro tercer miedo que nos paraliza es el miedo al fracaso no porque quieras que no salir de esa zona de confort pues implica arriesgarnos no y qué pasa que cada vez que te arriesgas pues ahí está la la historia es a ver si fracaso no como siempre te digo puede suceder o sea que al principio de tus exposiciones pues te cuesten mucho incluso salgas cinco minutos y tengas que volverte a casa pero nunca te digo que lo consideres como fracaso sino como aprendizaje estás en el camino y siempre que te estás moviendo si estás avanzando vale nunca que ese miedo a fracaso te paralice no porque al final si te paraliza pues te bloquea y te impide no hay crecer y tener unas posibilidades de éxitos reales no no hay que ver los fracasos como pues eso como fracasos es que la palabra es así más bien como aprendizajes no aprendizajes en tu en tu ruta de salida hacia la ansiedad en tu crecimiento personal y por último suele también haber un miedo al cambio personal porque al cambio porque nos hemos identificado con nuestra ansiedad o sea llevamos tanto tiempo con la ansiedad que al final la ansiedad y tú pues soy su no te has identificado con ella soy ansioso en vez de tengo ansiedad me digo soy ansioso y al identificarme tanto con esta ansiedad pues cualquier paso que damos en esa dirección de crecimiento sería cuestionarnos a nosotros mismos a nuestra propia identidad y eso quieras que no pues te da miedo es como desapuntalar lo que tú creías que era tu yo tu identidad pero como te digo tú no eres ansioso tú no eres tu ansiedad tú tienes ansiedad pero no eres ansioso no te identifiques con ella qué debes hacer para conseguir salir de esa zona de confort pues primero que sean tus ganas las que las que te muevan las que te inspiren las que te levanten no esperes a que el miedo desaparezca porque si para salir y dar ese primer paso porque si esperas a que desaparezca pues te vas a quedar sentado toda la vida no como aquel que dice hazlo pero hazlo con miedo no prueba a hacer las cosas con miedo aunque tengas miedo lánzate a la piscina da ese primer paso a veces el primer paso es el que vemos como un escalón más alto pero una vez que lo vemos y estamos ya un poquito más arriba pues hemos visto que no era para tanto no atraviesa ese miedo sal de la zona de confort para llegar a esa zona de crecimiento esa zona de expansión vas a tener que pasar por la zona de el miedo atraviesa ese miedo y ahí es donde vas a ganar vas a ganar en tu recuperación y en tu crecimiento personal y por último persiste o sea no te rindas aunque te vengan emociones desagradables aunque tengas esos fracasos que hemos dicho que son aprendizajes aunque algunas veces abandones y tengas que volver y piensas que vas para atrás recuerda por qué lo estás haciendo cuál es tu objetivo tenlo siempre en cuenta y que vas a sentir emociones y sensaciones desagradables sí pero ya sabemos que no te van a hacer daño que son incómodas pero no son peligrosas atraviesalas y descubre lo que hay detrás porque lo que te espera después pues te va a llenar completamente yo cuando hice este trabajo de ansiedad bueno una de las cosas que hacía me hacía fichas y me anotaba cosas frases que oía de los libros que leía y bueno mira te voy a enseñar estas dos fichas que me hice qué es lo que me hacía yo pues para animarme y darme ese primer paso por ejemplo me decía tres pasos para arrancar primero tirarse a la piscina o tirarse por el terraplén no porque yo que decía digo mi vida actual es que es una basura es que es una caca es que no puedo vivir así no tengo nada que perder por salir adelante no puedo continuar así voy a hacer todo lo que esté en mi mano para salir del trastorno de ansiedad ya no puedo continuar en casa encerrada tengo que salir el segundo paso o tips que me puse es no escuchar a mi mente porque porque mi mente me decía no salgas que te va a dar la ansiedad que te vas a desmayar que te va a dar un mareo que te va a ver la gente y tal pues no tenemos que hacer caso a la mente como ya vimos usa la intención paradójica tu camino de ruta de salida es hacer todo lo contrario que lo que te está diciendo tu mente de miedo que tu mente de miedo te dice esta es tu zona de seguridad tu zona de confort no salgas pues haz lo contrario si salgo voy a hacerlo y le dices a tu mente gracias pero no compro decía yo gracias pero no compro no voy a atender a tus quejas no te voy a atender ahora voy a salir y voy a afrontar el miedo voy a exponerme a él tienes que exponerte y a la zona de confort sería repasar la vida y tú quedarte ahí sentado pero si estarás seguro pero es que tampoco vas a vivir nada tampoco vas a sentir emociones es eso lo que quieres ver la vida pasar y no ocurrirle toda la vida tener una participación activa en ella y luego otra frase que me decía es por hoy sí que puedo es decir a veces lo ves todo como una montaña no pero si te fijas sólo en en cada día bueno mañana será otro día pero por hoy por hoy sí que puedo hacerlo por hoy sí que puedo salir por hoy sí que puedo exponerme por hoy sí que puedo hacer esta exposición por hoy sí que puedo que mañana viene otra cosa pues ya me ocuparé mañana cuando aparezca pero ahora por hoy por hoy sí que puedo por hoy soy valiente y por sólo por este momento por este ahora sólo por hoy sí que puedo y luego me hice aquí otra otra ficha que me decía fuerza para continuar y me decía me voy a seguir exponiendo por dos razones la primera porque sé que este método este método de exposición esta terapia funciona porque porque hay muchos testimonios de gente que lo han comprobado que lo han dicho porque yo soy humana y no soy distinta a ellos ellos tampoco son especiales yo no tampoco soy especial soy igual que ellos si ellos lo han conseguido porque yo no no es como hacer ese salto de fe hacerse salto de fe pero no es un salto al vacío porque ese salto ya lo han realizado otros y no se han estampado ni se han muerto abajo es un salto de fe pero digamos que ya lo han realizado otros antes un poquito ya con ayuda sabes que abajo no va a estar el suelo duro sino que va a haber una colchoneta blanda en realidad no es un salto al vacío y a ver qué pasa no y no es un salto que muchos han repetido que me han inspirado para hacerlo y que yo sé que esa es la ruta porque ya otros me la han enseñado no es como si te han trazado un mapa que te han dicho esta es la dirección pues yo voy a seguirla y luego por último otra otra cosa que me ponía es que no me quedaba otra opción no quiero continuar así como estoy para siempre o es que yo no salía de casa ya te digo ya tenía una agorafobia es que estaba encerrada en casa y no salía estuve bastantes meses y decía es como estar muerta en vida esto no es lo que quiero evidentemente los miedos se habían acrecentado pero ya había tocado fondo que ya no había más donde tocar o salía o era una vida que no merecía la pena vivir entonces ahí es donde saqué fuerzas y empecé con la exposición no pues por eso me decía de lo contrario que me espera me esperaría una emoción cada vez más horrorosa una nula capacidad de apreciar la vida y de amar a los demás de si sigo aquí en casa que me espera el aislamiento la infelicidad la desesperanza así que no tengo otra opción no hay otra alternativa estoy dispuesta a todo para curarme estoy dispuesta a todo para curarme atravesar esa zona de miedo y descubrir lo que hay después porque así no puedo seguir y no puedo continuar esto es un poco lo que yo me hacía de las fichas de todo lo que leía y los libros que leía que también te lo recomiendo que las escribas aquellas que leas que te gusten que te inspiren y que te las releas de vez en cuando para aquellos momentos que tenemos de bajón o que nos impiden a veces dar ese primer paso como reflexión quería dejarte una cita de Nelson Mandela que dice así aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo sino el triunfo sobre él el valiente no es quien no siente miedo sino aquel que conquista el miedo esto es lo que quería contarte en este vídeo de hoy de esa necesidad de salir de esa zona de confort de lo que tu mente te dice que es tu zona de confort que ya te digo que es disconfort porque en realidad solo te conduce al aislamiento y a la infelicidad por un lado tu ansiedad te dice quédate quiero seguridad aquí estás bien pero tú sabes que ya llevas mucho tiempo en ella y que precisamente de confort no tiene nada al contrario estás con un disconfort y un malestar que no puedes no que no puedes más que ya has tocado fondo entonces ese es el momento para impulsarte cuando como estás en una piscina cuando llegas al fondo haces pie y con el pie subes para arriba y te impulsas otra vez a la superficie entonces bueno esto lo que quería compartirte si te ha gustado este vídeo suscríbete y nada recuerda lanzarte a la aventura a la aventura de la vida que en realidad es una aventura a la vida y que merece la pena ser vivida no aún con miedo y todo la vida vale la pena y la vida merece ser vivida y disfrutada muchas gracias